¿Y si la Antártida es el continente en el que se resguardan nuevas formas de vida? Escucha atentamente lo que Phoebe Daniels, una mujer estadounidense, ha compartido en los últimos días y que pareciera tener sentido. Muy atentos. Tenemos que hablar de esto. En el siglo XVII hubo un astrónomo y científico británico de nombre Edmund Haller. Él presentó una teoría de que había una tierra dentro de nuestra propia tierra. Esta teoría se remonta claramente a cientos de años. Mucha gente ha creído que genuinamente hay un portal o una apertura a este tipo de lugar en la Antártida. Ahora bien, esta sospecha particular proviene del concepto de que el gobierno no permite la entrada de personas como para que viajen a ciertas zonas de la Antártida bajo ninguna circunstancia. A principios del siglo XX hubo una expedición polar dirigida por el pionero Richard Byrd, quien realmente viajó a la Antártida. Se ha especulado durante casi 100 años que este hombre guardó anotaciones en un diario que, aparentemente, mencionaban que había un portal o una apertura hacia un mundo subterráneo dentro del nuestro. Teniendo en cuenta de que se ha encontrado un sumidero gigante en China que contenía un bosque antiguo, especies de árboles no descubiertas y una vasta abertura que pareciera un sol dentro de este mundo, todo deja mucho en que pensar. Ahora me gustaría mostrarles un clip de un piloto que parece encontrarse con un lago en medio de la Antártida. Vean esto. Estas son algunas de las imágenes filtradas que fueron tomadas desde el aire en aquel gélido continente Antártico, en donde podemos observar más que hielo, un enorme lago, zonas montañosas que probablemente albergarían gran cantidad de seres vivos. Quizá incluso hasta especies totalmente desconocidas. Con todo esto, muchas personas especulan por qué no hay acceso de personas a ciertas zonas de la Antártida. Algunas personas están llegando al extremo de afirmar que esta es en realidad la ciudad pérdida de Atlantis. Sabemos que ha habido grandes afirmaciones a lo largo de la historia de que la Antártida conduce a un portal a otro mundo dentro del nuestro, incluidas referencias en películas como Godzilla, donde literalmente cae a través de un portal hacia la Antártida. Como te dije, teorías como estas se remontan al siglo XVII, y el hecho de que realmente hemos encontrado mundos dentro del nuestro recientemente. Muchas personas argumentan que esto podría ser real, sin dejar a un lado algo espeluznante. Y es que en la isla de Ecepción, que se encuentra cerca de la península de la Antártida, podemos observar una figura oscura espeluznante, y dentro de esta, un misterioso lago. ¿Crees realmente que la Antártida guarda infinidad de secretos? ¿Crees incluso que estemos viviendo rodeados de un imponente muro de hielo, y quizá hay más continentes más allá de este, tal y como se muestra en el mapa en pantalla? Lo cierto es que, con el paso del tiempo, en la Antártida continúan descubriéndose lo que parecieran inquietantes accesos subterráneos, tal y como el que observas en pantalla. Aquel supuesto acceso, aunque pareciera pequeño, tiene una altura aproximada de 74 metros. Como podemos observar, algo en color verde se aprecia justo en la entrada que no es identificable. Curiosamente, aquello que parece una misteriosa entrada, se encuentra ubicada aproximadamente a kilómetro y medio de la base Showa, la estación de investigación permanente de Japón en la Antártida. Hay quienes sospechan en que, lo más probable, es que se tengan laboratorios o hangares subterráneos distribuidos por toda la Antártida. Sin embargo, esto queda solo en hipótesis. Otro de los extraños hallazgos es justo este avión y buque militar parados en medio de la nieve. Misma dirección, mismas coordenadas, algo que lo vuelve un tanto extraño. Lo cierto es que ciertas zonas de la Antártida en la aplicación Google Earth no se muestran del todo. Ejemplo de esto es justo lo que observas en pantalla. Aquí, un usuario que, intentando revisar esta zona de la Antártida, se encuentra con estos detalles. En este punto del mapa, la imagen se muestra pixelada y, al acercarse, se muestra la leyenda de que no se tiene imágenes de este lugar. Tocando el tema de ciertas zonas ocultas a través de Google Earth, esto mismo sucede muy cerca de la que se dice, pareciera tratarse de una antigua y enorme pirámide en medio del hielo. Lo que llama la atención es que, a simple vista, no parece haber nada de interés en toda esta zona, por lo que nos explicaría el porqué de las imágenes difuminadas en esta zona. Aquí, si nos desplazamos a unos kilómetros de la pirámide, nos encontramos con estas escenas. Nos encontramos con lo que parecieran antenas en formación cuadrangular y otra en formación rectangular, lo que pareciera una misteriosa base que, algunos, le encuentran gran parecido a la estación Harp, ubicada en Alaska. Curiosamente, desde 2018 hasta la fecha, la imagen de esta misteriosa base en Google Earth se encuentra totalmente eliminada del mapa. El misterioso emplazamiento parece que ha sido ocultado en su totalidad. ¿Realmente en la Antártida se esconderá algo que no debe ser visto ni divulgado por los satélites? ¿De ser esto real, que te imaginas que sea aquello de lo que se está intentando ocultar? Se sabe que los mayores misterios, criaturas desconocidas y más, se encuentran en el agua. El 80% de los océanos permanece inexplorado. Sabemos más sobre la superficie de la Luna y Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. Es de esta manera que te comparto tan solo algo misterioso que el investigador Tonga ha descubierto a través de la herramienta de Google. Escuchen y vean atentamente este inquietante hallazgo. Una estructura submarina abajo del lecho marino, que miren cómo destaca con respecto a su entorno, les decía yo, ahí está. Les planteaba si era artificial, natural, alienígena, mire, con columnas, la medíamos y la cavidad tenía un kilómetro de altura. Pueden encontrar el reel en mi perfil, todavía está ahí, claro. Entonces me puse a investigar, me metí en la página del NOAA, que es la institución de Estados Unidos para los océanos y el clima. Miren la cantidad de recorridos, de buques, de científicos que hay. Pero miren dónde se concentra toda esa maraña, esos recorridos, arriba de nuestra superestructura. Encontré el barco y la expedición. No sé qué habrá encontrado ese barquito, pero miren, me volví a meter, me volví a meter y ya no está. La ablurearon, la borraron, la tacharon. No sé, todo esto ya no lo podemos ver, chaujete. ¿Qué crees que sea aquello? ¿Algún laboratorio submarino? ¿Con qué fines se encuentra ahí y por qué motivo fue borrado del mapa? Inquietante, ¿no lo crees? Prepárate porque, a través de los siguientes minutos, y tal y como me lo han solicitado a través de comentarios, daremos actualización a inquietantes registros OVNI que han tenido lugar en los últimos días. Documentales y más El pasado 18 de mayo del presente, en Manchester, Inglaterra, se grabaría esta inquietante escena de un enorme objeto en forma de disco que se aleja progresivamente mientras proyecta un potente haz de luz en su porción inferior. Si aplicamos un filtro y alto contraste, podemos notar con mayor claridad más detalles de aquel objeto. Incluso podemos observar luces en la porción central de la estructura, las cuales cambian de intensidad a segundo tras segundo. Las sospechas van a que aquel objeto pudiera estar estudiando el terreno a través de aquel intenso haz de luz, además de animales o vegetación en la zona a su paso. Pero, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que se traten de visitantes de los cielos? Por favor, coméntalo. El pasado 26 de mayo del presente, desde Teherán, Irán, se está divulgando este sorprendente avistamiento OVNI. Un enorme objeto en forma de disco sobrevolando a baja altura y ofreciéndonos eventos sonoros a su paso. Escuchen y observen atentamente. Con el paso de los días, los testimonios y sobre todo más evidencias de residentes que presenciaron este evento se han venido sumando al caso. Aquí, más grabaciones desde otros ángulos. En este video, podemos ver cómo una residente se encontraba dándole de comer a un gato cuando, de manera sorpresiva, aquel inquietante objeto hace acto de presencia inesperadamente en segundo plano, más allá de la torre de comunicaciones. Este es un tercer video grafado desde otro ángulo de la ciudad. Muy atentos. Un cuarto video se suma a la lista de este impresionante avistamiento. Hasta el momento, se desconoce la autenticidad de estas imágenes. Pero sin lugar a dudas, han resultado totalmente inquietantes. De ser esto real, pudiéramos estar hablando que, hoy en día, este tipo de eventos cada vez serán más frecuentes y posiblemente están buscando un contacto o comunicación quizá de origen no humano. Durante la mañana del 25 de mayo del presente, jóvenes que circulaban por la carretera que conduce hacia el aeropuerto de Hydro en Reino Unido fueron testigos de este extraño evento en el cielo. Una extraña disposición que dejaba una estela de humo a su paso, dejaba sorprendidos a los testigos a bordo de aquel vehículo. Pero lo que más ha llamado la atención y que ha dejado con más dudas que respuestas de este caso es aquel repentino movimiento del objeto que cambia drásticamente de dirección. Un movimiento que ha intrigado analistas pues, pareciera como si aquel objeto fuera tripulado y tuviera rumbo y dirección establecidas. Se desconoce totalmente la realidad de aquel evento, si se trata de alguna aeronave con algún problema aéreo o quizá de un tipo de reacción atmosférica referente al tipo y forma en la que este misterioso objeto se encuentra surcando el cielo. Se habla de que quizá se trataban de paracaidistas realizando actos acrobáticos. No obstante, en aquellos eventos, el tipo de vuelo es descendente, progresivo, totalmente lo contrario a lo que se muestra en el video. Además de que este tipo de actos y aún más realizados cerca de un aeropuerto son estrictamente prohibidos. Por lo que queda la sospecha en que aquello, aquello pudo haberse tratado de algún tipo de tecnología de origen no humano. Cabe señalar además que existe una grabación de pilotos de vuelos comerciales que surcaban el cielo de Arizona que reportaron curiosamente algo similar. Un misterioso objeto tal y como si estuviera rodeado de fuego y dejando una estela de humo. Meses atrás de estos avistamientos, en Reino Unido se presentaba esta inquietante estampa, objetos que surcaban el cielo bajo el mismo patrón, dejando una estela para luego culminar con una inquietante escena. Sin duda alguna, fenómenos en el cielo bajo un patrón de vuelo que pareciera ser controlado en rumbo y dirección, aunque los vuelven inquietantes y difíciles de explicar. ¿Tú qué piensas del tema? ¿Te gustaría que continuara abordando el tema de la Antártida, avistamientos ufológicos y temas misteriosos que surjan en el día a día? Por favor, házmelo saber a través de un comentario. Y por supuesto, si tienes sugerencias, compártelas. Las estaré leyendo. No te olvides seguirme a través de mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto.